hey amante fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte que activa la campana y reviente ese pedazo de like como sabemos chicos que después del mantenimiento conami ha puesto nuevos big time y épicos además nuevos jugadores de player of the week más conocido como pop a ver qué hemos puesto bueno ha habido a maradona buenísimo a veo también a batistuta y veo también a denilson esta cajita se llama sudamérica ok está buenísimo en los que son toca y es maradona obviamente y batistuta denilson de pesinha y también nuevo player of the week los demás caja fue pues ya está no entonces chicos ahí vamos a ver qué jugadores por ahí veo un sonaldo un acto un haber un enge siri un de arrascaeta y otros jugadores más que son para mí son efe siña a pero no más alister no a calister mejor dicho no más más calister es bueno me gustaría probarlo pero ojalá que me salga que los más top los cuatro de arriba y pues para mí no entonces chicos vamos a tirar el tiro gratis vamos a ver quién nos sale vamos a tirar chicos vamos 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 pero me gustaría en serio en serio así pues me gustaría probar ese dato que es enganche si no me equivoco o segundo delantero pues probarlo no probarlo pero igual vamos a ver que no sale bueno este es el 20 quien de croacia a ver quién es bueno guardiol ok máxima 92 con impulso 95 como ya vieron pues ahí está sus estas no para ver pues es juega como central o como lateral izquierdo pues yo lo recomendaría como lateral izquierdo ya que tiene buena velocidad no entonces chicos primera moneda primer tiro con 100 moneditas vamos a ver quién nos sale chicos vamos a ver si vamos de tres estrellas hermano de tres estrellas y en este mal caso de tres estrellas chicos quién es hermano quién es quién es de australia de australia de australia bueno el papá de perú australia no este es roulez roulez media máxima 88 media con impulso es 91 sin ya el peor de la defensa del de fútbol para mí no obviamente estoy diciendo como destacado no a a ver chicos segundo intento con moneda my club ok de tres estrellas hermano ahora que me va a salir de tres estrellas hermano el portero el portero hermano por qué el portero media máxima 89 impulsada 91 me ha salido de los peores chicos me ha salido de los peores mire a ver vamos a este siña f siña mi peor peor mi peor para opening hasta el momento chicos bueno ojalá que sea de cinco estrellas hermano ojalá ojalá a ver bueno de cinco estrellas muy bien a ver quién nos sale chicos este es el 7 a ver japón correcto son algo muy bien el mejor de la taza ok media máxima 95 impulsado llega a 98 es el mejor de la caja me gusta me gusta siempre me ha gustado un fútbol son alto porque rápido regateador bueno en buen definidor etcétera no a ver chicos no sé cuánto llevo creo que es la penúltima tirada pero no se han perdido la cuenta ya tanto que me salió tanto pocos con la fuerza cuando me falta pero bueno vamos chicos de 5 estrellas por favor bueno bueno perfecto quién es este este señor este es cierto es alemania si es alemán y esteja a ver este es a ver bueno el jugador de huecos pregunta pero interesante chicos interesante ok media máxima 94 impulsado ya 97 y el último tiro chicos vamos a ver el último tiro ojalá que me salga pues este tacto no o en decir pero vamos a ver que nos da con amiche que vamos a ver que nos da papá con a mí y vamos a ver que es de cinco estrellas me conformo de cinco estrellas chicos de cinco estrellas de cinco estrellas por favor de cinco estrellas de cuatro estrellas hermano y en este cuatro estrellas quien es quien es este 23 pisa estaba al lado de los pocos ya que me llama máxima 90 lo bueno que el jugador de hueco y con impulso ya 93 que vamos a ver a ver cómo puede jugar bueno como extremo derecho y el interior derecho y tiene bueno no pensar que tenías bajo la manga pero no 12 chicos vamos a probar a mis de mis jugadores lo bueno que sacamos a haber sacamos a son este shakir me parece interesante por ser solamente el jugador de hueco pero vamos a probar unos partidos vamos a meter por beca ok a haber por muller ya te voy a traer la review y porque fichera muller y no fiche a este somber no vamos a meter a este delante esta defensa al otro manquísimo defensa manquísimo de australia vamos a ver aunque íbamos a meter al peor de los porteros destacados de fútbol ok entonces chicos vamos a jugar algunos partidos lo que íbamos a jugar algunos partidos bueno uno ya saben ustedes un partido solamente juego y vamos a ver si son buenos obviamente los dos pues los atacantes la defensa creo que me van a golear si no puedo defender muy bien no pero de los delanteros si está fino esos partidos pues automáticamente podemos ganar pero no sé a ver vamos a ver con quién nos toca vamos a ver chicos de cuarta división android 0 57 la cuarta división bueno a ver si estaba en cuarta pudo estar en primera o se quedó en segunda pero bueno bueno me salen bien relativamente bien solamente de australia la va un poquito mal no tengo suplentes efe siña y bueno plantilla se ha comprado el pacte de inglaterra pues buena 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 interesante su plantilla buena formación lo que vamos a ver al final si hasta se ha llegado a la primera división alguna vez o si no se quedó en segunda o tercera división no entonces chicos vamos a ver un partido a ver con qué entrenador nos enfrentamos también ojalá que pues sea para tratar que rápido contra un ataque rápido pero yo es el stegler versus seguir portugal versus portugal mira qué coincidencia bueno chicos vamos a ver cómo nos sale el partido que podemos ganar podemos empatar o podemos perder y pues no hermano yo dije empecé el partido ahora qué pasó rápidamente voy a poner roles en el partido a ver qué cabecea bueno vamos a guardiol ok a rowell no y éste me vengan pacta de ser no entonces hay que esperar chicos díganme si usted ha tirado por estos por estos pop play round the week o has tirado por los épicos cuénteme abajito y empezó el partido ahora chicos ahí está lo tienes a la sala para allá bueno bueno cuidado chicos cuidado cuidado vamos chicos tranquilo 8 me vamos bueno se viene el primero a ese portero y esos deben ser mando ni tres minutos ha pasado y ya se vino el primero para mi rival o chimene víctor o chimene para que digamos que estamos uno a cero perdiendo chicos ay 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 hermano que ya está bueno bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada que entonces el chico de esta sala de nuevo jabber a ver que para chacquiri chacquiri creo que se pronuncia no chacquiri vamos aquí le vamos bien muy muy bien vamos chicos vamos 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 lo tiene 8 me juega para mom mom para bueno bien a la verdad no tiene barrio cuidado cuidado hermano venga hermano saladas vamos a dar la cabeza muy bien alexander para chacquiri vamos a chacquiri tú puedes adquirir tú eres jugador de hueco chacquiri vamos a chacquiri 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 uy qué rico chacquiri y va a ser un golazo hermano de chacquiri y me sorprendió este chacquiri hay que defender chicos vamos vamos guardiol guardiol vamos guardiol vamos guardiol muy bien guardiola o como se pronuncia este me vamos a chacquiri oa qué feo para ser más tranquilo quince minutos estamos perdiendo pero está la va muy bien lo tiene son son para javos a javos para ver líneas me líneas para salas a las bajas vamos son 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 eres rápido son 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 golazo de son 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 do hermano son jimin golazo hermano buen pase de javos pero bueno el acompañamiento de salada bueno chico estamos empatado lo bueno que hemos empatado muy rápido muy rápido a los 20 minutos pero yo que fue rápido para no ponernos con miedo no nervioso ahí está bueno alaba para robles los barrios barrio para eso vamos a vamos lo tienes a la sala para melina vamos son pausones son mago son son estos dobles son su doblete hola su hermano estoy de eso no está demasiado chetado qué rico hermano que hiciste son son de todo se tenía fe que iba a llamar un golazo sí hermano qué rico está son hermano qué rico está solo está que fueras desnudo hermano cuidado hermano pueda que me cierre el canal porque estás jugando desnudo y es está contra el youtube así que cuidadito hay chicos hemos pues hemos remontado 2 a 1 chicos rápidamente doblete de sonaldo cuidado chicos 37 cuidado falta muchísimo solamente que hay que cuidarnos muy bien para verte a que es la que la germa para ver si no nos pueden empatar o ganar así que los juegas a la juega para que es mí y me vamos vamos no te javas a ver si vamos son para que hermano jacques son vamos son son vamos 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 chiquita vamos don aruma cuidado cuidado hermano que se equivoque y ahí podríamos aprovechar el bus cuidado chicos lo tiene el casemiro casemiro para mamón vamos venga venga para chiquit y chiquit y para cabros vamos a ver si sabes sabes a ver si hay hermano que mal tiradas de cada versión pero bueno 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 vamos chicos 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 vamos 38 minutos chicos vamos 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 lo tiene vamos bien guardiola bien ahí hermano vamos tranquilo lo tiene barrios a tranquilo armado bien el barrio lo recuperaste vamos ya quieren muy bien barrios vamos pueda para chiquit y buen pase vamos a chiquit y vamos lo tienes a la vamos a chiquit y vamos a chiquit y tú eres rápido tú eres rápido hermano vamos para havers havers para son 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 ay te demoraste eso era porque tiene con haber pero quería ser el actriz de son alto hermano quería ser el actriz de sonado y no me dejó así que estamos ganando 2 a 1 gracias al doblete eso hemos tirado bueno hemos ganado en todo este primer tiempo en tiro de posesión etcétera etcétera chicos así que buenísimo son alto está que me gusta que me está que me encanta en serio está que juega súper súper top no pero bueno chicos vamos vamos segundo tiempo está con mis rivales acá víctor de chimen vamos chicos es la ferva no no sé el primer tiempo estuvo estuvo bien a cuidado cuidado vamos bueno chicos lo tiene 8 me vamos a que son vamos son vamos son hay que concentrar por el aja no hay que desconcentrarnos por el aja o bien son a chicos que el aja no sé no sé si mi rival soy yo o el servidor pero bueno bueno rarísimo a primer tiempo como ya dije estuvo bien pero bueno ahora sí chicos hasta la para para chiquiri chiquiri para hacer la sala para chiquiri vamos a chiquiri y vamos a la chiquiri chiquiri vamos hay hermano tranquilo vamos chico el último babu y que rico pase para sala pero pero se equivocó se equivocó sala de mi rival y no cogió la flota pero bueno chicos bueno está alaba vamos a a la baja para bellingham hoy no me equivoqué hermano cuidado la contra hermano cuidado chicos bien 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 hermano vamos no tiene barrios chiquiri chiquiri para hasta la sala para chiquiri vamos a chiquiri 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 vamos a chiquiri 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 vamos bien rudiger bien vamos a chiquiri vamos para afuera para afuera para su sala 3 a 1 golazo golazo que es jugadota que se hizo chiquiri hermano para que salada solamente el empuje pero el gol o pues la mayoría del gol hecha que ira hermano ya quiere hizo de todo hermano solamente esa la hizo fin para adentro y ya pero es aquí el invento a la jugada chicos chiquiri inventó lo cogió rudiger para afuera lo cogió su lateral para afuera a chicos vela hermano vela no sé no sé hermano no tengo miedo tengo miedo que me vaya a anular pero bueno 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 vamos chicos tranquilos vamos vamos bueno bueno es normal chico normal 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 62 minutos chicos benlinga vamos lo tiene yo a cancelo vamos bueno falta falta para falta de salada cuidado chicos cuidado que me mete auto win este rival cuidado chicos así que no hay que presurarnos vamos cuántos minutos estábamos cuando me gustó más señor 62 bueno ya falta poco chicos tranquilo todo lo tiene yo a cancelo para ver linda benninga bueno 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 bien el guardiol creo que se llamaba no vamos lo tiene javert javert para sala sala bajas a la sala 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 para ver linda no nos va a utilizar malo vamos a este chico lo tiene benninga para ambos mon fue para ochen me se me equivoco muy bien chicos vamos bien vamos roble algo así se llamaba no me acuerdo muy bien pero había bien chico vamos vamos guardiol guardiol vamos vamos guardiol vamos chicos bellinga bueno lo recupera su otro bellina vamos chicos vamos 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 lo tiene que hace miro pueda para barrios barrio juega para salas para haber vamos para no tiene son para sus actividades o actriz son bajados son son alto son alto pero la alpas para haber haberse a ver hermano iba a ser un golazo a bellingham y pensaba que era gol de bellingham hermano pasó tan cerca que pensaba que era un gol de venga mira 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 bueno chicos bueno chicos vamos tranquilos vamos a ver qué tal nos sale la otra jugada ok vamos chicos o te demora no sé qué está pasando no sé a ver chicos qué está pasando qué está pasando los chicos que está pasando auto win nulo no sé hermano tengo miedo tengo miedo chicos tengo miedo cuidado chicos bueno ganaste bueno el problema fue mi rival sinceramente la baja calidad de que tiene mi rival a ver quiero ver su bueno bueno llegó su más alta primera división no lo voy a denunciar porque puede sucederme a mí que puede suceder a ti hay problemas en internet y la conexión etcétera que es por ello que no lo voy a denunciar si quería ver otro pues como nulo auto win ahí si no bueno chicos ahí está lo que me sorprendió son alto que buena definición velocidad chicos etcétera me encantó este jacquiri un jugador de web con buena velocidad buen pase cada vez interesante tengo que probarlo más no pero que no me gustó son estos bueno guardiol si me gustó puedo utilizar con el lateral izquierdo me encanta pero mira como lo pueden ver ahí está chicos ahí está puede ver pero no me gustó este raúl es y éste en boca no probablemente lo voy a eliminar estos dos jugadores porque no me gustó para nada chicos pero bueno cuéntame si has tirado por el sopleo de wix y te salió sobre haber capo chacquiri u otro jugador que a ti te interesó o si no vas a tirar por este diogo maradona que está todo no puedo chicos sin más que decir yo me despido hasta el próximo vídeo o directo chao chao cuídense un fuerte abrazo chao